Siete jóvenes con pancartas que decían menos militares, más materiales y su austeridad mata fuera Sheinbaum estuvieron a las afueras del Metro Chavacano. Durante su manifestación incluyeron siete puntos de su pliego petitorio que abarcaba la destitución del director del Metro, Guillermo Calderón, retiro inmediato de los más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional y comparecencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La manifestación se realizó de manera pacífica y fue encabezada con el grito de fuera Guardia Nacional. Hendrik Ortega, dirigente juvenil del PRD, quien participó la tarde de este miércoles 18 de enero, afirmó que acudieron como usuarios del Metro y ciudadanos. Estigmatizar por ser de una preferencia política diferente a la de ellos, pues es una medida también dictatorial en el fondo. Digo, eso me recuerda mucho a lo que hacía Hitler con la oposición alemana. El joven fue uno de los detenidos el pasado 14 de enero al manifestarse por la presencia de la Guardia Nacional. Hoy los jóvenes accedieron a las instalaciones del Metro Chavacano, donde gritaron no militares, además de entregar folletos y el pliego petitorio para el retiro de la Guardia Nacional. Durante la manifestación, dos usuarios confrontaron a los jóvenes, quienes mostraron su apoyo al despliegue de este cuerpo policíaco. Pero la discusión no pasó más allá de un intercambio de ideas.